Hay otras personas que hacen vacaciones que solo tengo de alguna manera dominado, viciado, aprendido y esto es como un lenguaje completamente nuevo que me obliga a aprenderlo mientras me practico y desde que en este proceso estoy tan concentrado que entro como en una especie de trance del lugar del día, del todo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video